Julia, de la Asociación Argentina Democracia Participativa. ¿Cierto? ¿Está bien? Bueno, Julia, esta mañana hubo un desayuno allí en la Casa del Pueblo porque hoy es el Día de las Ciudades. ¿Cómo es el tema? Contanos un poco. Te cuento. ¿El Día Mundial? El Día Mundial de las Ciudades es el 31 de octubre. 31 de octubre, que es el fin de semana. Claro. Entonces, adelantamos un poco la efeméride para poder encontrarnos, como bien vos decías, en un desayuno de trabajo en la Casa del Pueblo. Bueno, este Día Mundial de las Ciudades es así por Naciones Unidas, que trabaja mucho en el tema vinculado a las urbanizaciones. Poner un Día Mundial de las Ciudades hace que se fomente un poco la cooperación entre países y el desarrollo de agendas locales en los distintos países. Y nosotros, la verdad que desde la Casa del Pueblo venimos desde hace ya mucho tiempo con esta agenda de qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de ciudad necesitamos. Claro, porque además se viene el Bicentenario de Junín. Claro, que nosotros hace 10 años estábamos diciendo en una década Junín cumple los 200 años y bueno, ahora ya estamos mucho más cerca. La verdad que pensamos que esa fecha es una buena excusa, un buen motivo para pensar qué ciudad queremos para ese momento, ¿no? Y en eso abrir el debate porque solo ni un partido político, ni una institución, ni un gobierno puede. ¿Qué conclusiones hubo en este desayuno de trabajo y quiénes participaron también? Bueno, hoy participaron, nos acompañaron algunos profesionales y funcionarios que trabajan temáticas de ciudades hace ya mucho tiempo. Siempre es bueno compartir, son de otras localidades, es bueno tener algún intercambio de experiencias, siempre ayuda a abrir la cabeza, a pensar, a formarnos. Creo que ese también es una necesidad de todos los dirigentes políticos, dirigentes de instituciones, miembros de la sociedad civil, ¿no? Estar en permanente actualización. Así que nos acompañaron Federico Conditi, que es un asesor del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, para conversar un poco sobre el desarrollo del turismo local, conversar el rol de los clubes y las instituciones de ese tipo. Nos acompañó Claudio Borrelli, quien es asesor de la legislatura porteña, trabaja movilidad urbana, trabaja cuestiones vinculadas al desarrollo de los microcentros. Nos pareció que también podía aportar su mirada. Y Rodrigo García Otero, de la localidad bonaerense de Varadero, que trabaja en el fortalecimiento de las capacidades de los municipios. Así que tocamos esas tres aristas, participaron dirigentes, candidatos y candidatas políticas, políticos, miembros de instituciones. Y se abrió un debate muy interesante, muy productivo, muy constructivo, que esperamos institucionalizar de alguna manera, ¿no? Claro. Y qué desafíos tienen ciudades como Junín, ciudades que nosotros decimos es una ciudad grande, pero también es una ciudad que es un polo de desarrollo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Como decimos siempre, no hay tantas ciudades en la provincia como Junín, como Pergamino, quizá. Vemos Olavarría, Bahía Blanca, las ciudades más grandes de la provincia, porque se van expandiendo y después van incorporando también problemáticas de las grandes ciudades, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir eso? O por lo menos para que estemos alertas en eso, ¿no? Bueno, distintas aristas, como bien vos decís. Es una ciudad considerada intermedia, con enorme potencial de desarrollo. Efectivamente, tiene un crecimiento, su mancha urbana, que se va dando de acuerdo a la modificación de la calidad de vida. Allí se extienden los barrios por fuera del área central de la ciudad. Y tenemos barrios más residenciales, con gente que decide modificar un poco su calidad de vida, ir a vivir a las afueras. Y también barrios populares, ¿no? Que allí encuentran su extensión. Entonces, son ciudades que se debaten, en principio, la necesidad de la multicentralidad. Es decir, empezar a pensar en distintos centros dentro de una misma ciudad. Claro. Ya se vive eso aquí. Ya se vive, ya se han impulsado algunos proyectos. Y eso es muy interesante porque desarrolla de forma más integral, más igualitaria, todos los ámbitos de la ciudad. Las ciudades se debaten desde lo político, si van a ser administradas correctamente, con una cuestión vinculada más a servicios, o si van a ser lideradas como motor de desarrollo. Ahí tenemos dos modelos de ciudad. Ese debate es importante porque como modelo de desarrollo tiene que ser una ciudad que piense en la generación de empleo, en la erradicación de industrias, en el medio ambiente, en la movilidad. Digo, son ciudades con un nivel de complejidad que desde lo político, quienes están a cargo de la gestión, pero también quienes integran el Consejo Liberante, quienes integran las instituciones, ahí se da ese debate desde lo político. Y como vos decís, la integración regional, ¿no? Una ciudad que es cabecera, que es muy importante en la región, que es la perla del noroeste, como la hemos llamado y la llamamos, ¿no? Todos los juninenses. Entonces, ahí también tiene un rol importante como pujante, ¿no? Como ser una ciudad que esté acorde a esas nuevas necesidades. Y fíjate también lo que pasó con la pandemia. Las ciudades también se enfrentaron a muchísimas demandas. Una enorme saturación de los estados locales, haciéndose cargo y afrontando, junto con la provincia y junto con la nación, una situación muy compleja, muy difícil. Y nos alertó sobre la cuestión del hábitat, por ejemplo. Personas, familias que tuvieron que estar en situación de cuarentena mucho tiempo, la necesidad del acceso a la vivienda, la necesidad de un comercio de cercanía. Bueno, nos llamó la atención sobre muchas temáticas y me parece que la salud. Entonces, bueno, ahí tenemos alerta que, como vos decís, podemos prever y planificar con tiempo de mediano y de largo plazo. ¿Hay migración a los pueblos? Porque yo he visto, he escuchado por ahí, mucha gente que dice, bueno, me voy a vivir, qué sé yo, a Zaforca, a pueblos cercanos, dentro del partido de Junín, porque la verdad, la ciudad, no quiero la ciudad como centro para mi vida, quiero más la ruralidad. ¿Está pasando eso? ¿Están volviendo a los pueblos? Sí, efectivamente hay algunos números que marcan esas tendencias. Yo he visto planes de ordenamiento de la ciudad que marcan eso que vos decís. Pasa de las grandes ciudades también, ¿no? Sí, pasa de las grandes ciudades. Pasa también por la cuestión del acceso a la tierra, del acceso a la vivienda. Por ahí son espacios más económicos. Pasa por ahí también. Sí, claro. Desde ya que sí, no solo elegir una calidad de vida mejor, porque también eso, la pandemia nos alertó un poco, ¿no?, de la necesidad de vivir un poco más, con mayor calidad de vida, fuera de por ahí los centros urbanos. Pero es cierto que la cuestión del acceso a la vivienda, el acceso a la tierra, eso también lo ha determinado. Y también, hacia la periferia de la ciudad, uno elige en función del acceso a la tierra, pero, por ejemplo, son barrios, loteos que no tienen acceso a los servicios. Entonces, eso hay que preverlo, ¿no?, hay que planificarlo, porque después se nos genera la saturación vinculada al acceso a infraestructura, que también es muy importante. Y la virtualidad que también hace que se pueda trabajar en un lugar y estar totalmente conectado como ahora, ¿no? Evidentemente tenemos un desafío por delante en este siglo XXI que es importante y que muchos de nosotros lo vamos a vivir, otros no, obviamente, pero es un nuevo siglo y una nueva perspectiva, ¿no? Julia, ¿tienen previsto alguna otra tarea, alguna otra reunión, actividad? Y el gran desafío es contagiar, un poco, es un tema que nos apasiona, pero el gran desafío es contagiar a más parte de la ciudadanía con estas temáticas, que se apropien de esta agenda. Es un año muy difícil, desde lo económico, desde lo sanitario, venimos como sociedad atravesando momentos muy duros, entonces a veces nos queda como una agenda un poco esquiva esta. Pero me parece que si la ponemos en perspectiva de mejorar nuestra calidad de vida, es una temática que sería bueno contagiar. Así que lo que nos queda es empezar a trabajar esto con instituciones, acercar estas temáticas a los barrios, proponer desde el Consejo Deliberante, desde los lugares donde nos toque estar a cada uno, herramientas de motivación para la participación de la ciudadanía, existen los consejos económicos y sociales, existe el presupuesto participativo, es decir, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar en ese sentido para que la ciudadanía sea parte también de este proceso, que debería ser un proyecto colectivo, nos va a encontrar el Bicentenario reafirmando nuestra identidad, seguro con un festejo lindo, con un festejo que nos integre como comunidad. Entonces, creo que la enorme tarea que tenemos es la de llamar a la participación, la de ayornarnos, como bien vos dijiste, la virtualidad, la pandemia, creo que ha cambiado mucho los intereses de la ciudadanía y en eso creo que quienes estamos en política, quienes estamos en instituciones, quienes estamos tratando de interpelar a la ciudadanía, tenemos que ser más creativos, ¿no? tener una mayor lectura de aquellos temas que a la ciudadanía le interesan y convocarla porque pueden surgir proyectos muy lindos, muy interesantes y nos une esto como comunidad. Además, la pandemia creo que va a haber un antes y un después de esta experiencia que hemos, y que estamos todavía viviendo todo. Bueno, muchas gracias, Julián. Gracias a ustedes. Gracias.